La pandemia significó un cambio a nivel mundial. El elemento social es un elemento necesario para todos, para todo el mundo. Pero en especial para la juventud, porque si tomamos la juventud, como la UNICEF lo dice, lo establece entre 13 y 29 años, la socialización es un factor importantísimo, tanto para la identidad como para la formación de la personalidad. Ante la detención de un proceso que debió haber sido natural, socializar con los demás, hablar con los amigos, establecer vínculos con ellos, discutir, aclarar. Cuando esto se suspendió, las consecuencias fueron directamente hacia las emociones. La juventud siempre estaba creyendo que existía una oportunidad muy rápida de salir de esto, pero esto se prolongó en el tiempo. Vino como resultado, pues el confinamiento, o las restricciones sociales, o el aislamiento. Y como resultado, por supuesto, fue la frustración, ansiedad, depresión, incluso trastornos de pánico. Es decir, las emociones se vieron afectadas y la sociedad no tenía nada que ofrecerle a estos jóvenes que estaban presentando estos síntomas, porque no había un manual de instrucciones de cómo reaccionar ante una pandemia. La salud mental siempre ha sido objeto de estigmatización, ¿ok? Porque definitivamente, si hablamos muy coloquialmente, el que asistía a un psicólogo o a un psiquiatra, pues pensaba, lo que pensaba era, no, yo no estoy loco. El que va a un psiquiatra, a un psicólogo o a un psicoterapeuta, es porque tiene problemas mentales. La pandemia puso en evidencia, no solamente, de que es necesario enfrentar las situaciones a tiempo, hacer como quien dice prevención o profilaxis, ¿no? Sino que, si lo dejas llegar hasta las últimas consecuencias, luego es mucho peor. Incluso, tanto es así, que las estadísticas así lo señalan, que un gran porcentaje de las personas, y sobre todo los jóvenes, hoy en día, más de 73%, según la UNICEF, durante la época de pandemia, acudieron a consultas tanto psicoterapéuticas, psicológicas, e incluso psiquiátricas. Las fuentes de información, como Internet, pueden servir como información y como desinformación también, porque al final terminas haciendo lo que te dice una persona que dice saber de salud mental, o sencillamente es tu YouTuber favorito, o el famoso Dr. Google, ¿no? Esta generación tiene más conciencia. Yo creo que es por el acceso a la información. Hoy en día, la información está allí, está en Internet, es una verdadera fuente de información, certea y desinformación también. Pero yo creo que la juventud, de hoy en día, con acceso a fuentes de información tan rápidas, tan inmediatas, casi que en tiempo real, se han hecho conscientes de que si presentan un síntoma, lo mejor es buscar ayuda. Entonces, las estadísticas han aumentado, no por el aumento de casos, es porque más personas acuden a ellas, y hoy se hacen mucho más diagnósticos que lo que se hacía antes. Es una época difícil también porque, sobre todo por las expectativas, ¿no? Las expectativas es un verdadero problema, ya sea las expectativas sociales, lo que pega la sociedad de ti, ¿no? Personales, lo que tú estás esperando de ti misma basada en las expectativas de los demás, las expectativas familiares, lo que pueden estar esperando tus padres y tus familiares de ti, que se transforma en una presión muy grande también, ¿no? Y las expectativas también un poco interferidas por las redes sociales. Hoy en día se sabe que las redes sociales pueden ser muy inspiradoras y educativas, pero también pueden ser muy negativas por la influencia, por las fantasías que allí te pueden vender. En definitiva, infórmese muy bien para que esas expectativas sean expectativas basadas en el principio de realidad, no en lo que se está mostrando en una red social. Por otro lado, también, tus expectativas tienen que ser propias, ¿ok? Si bien la familia y la sociedad ejerce una influencia que puede ser muy positiva para que tú avances hacia tu objetivo, pero muy negativa cuando quieres que lo hagas sin tener tu espacio, tu zona de esparcimiento, los jóvenes tienen que divertirse. Eso es absolutamente sano. Hay que compartir con los demás porque, como dice la famosa frase, los seres humanos somos sociales por naturaleza. No puedes cortar eso. Y eso se vio muy claro en la pandemia. De manera que, cuidado conceder ante las presiones y sobre todo la presión que tú mismo te pones, que respondan a expectativas basadas en el principio de realidad. Y si sientes que algo no está saliendo bien, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda. Hoy en día se hizo más global el concepto de la salud mental. Por lo tanto, en mi opinión, creo que, al contrario, es posible que se mantenga. Va a depender muchísimo del alcance que tengan los profesionales y las instituciones en el área de salud mental al acercarse al área, sobre todo, educativa. La salud mental tiene que llegar a las escuelas, incluso a los jardines de infancia. Pero desde mi punto de vista, se va a mantener de esta forma. Y es muy posible, si se hace el trabajo correcto, pues que crezca el interés en la salud mental. La salud mental tiene que llegar a la salud mental. La salud mental tiene que llegar a la salud mental.